Amigos de Iberoamérica, tengan todos muy buenos días. Les habla desde Colombia César Bertel, un artista plástico que me expreso a través de la acuarela. Quiero comentarles que he dedicado toda mi vida a las acuarelas y me complace estar con todos ustedes hoy en la celebración del Día Mundial de la Acuarela, organizado por la International Watercolor Society en el capítulo de Iberoamérica. Bien, hoy vamos a hacer una exhibición de acuarelas y quiero mostrarles la cantidad de equipo y de innovaciones que existen hoy en el mundo de la acuarela. En primer lugar, les cuento que yo utilizo para mis pinturas el aerógrafo y al respecto, debo decirles que el aerógrafo es un invento de la caverna, es un invento del hombre en la caverna en esos largos periodos de glaciaciones. Todos conocemos las manos plasmadas en la caverna, en la pintura rupestre de la Croa de Altamira y en Argentina, no recuerdo el nombre, hay una pintura rupestre muy grande con muchas manos en distintas posiciones. Pues bien, los antropólogos floreces dicen que seguramente el hombre utilizó el pigmento vegetal y mineral que estaba a flor de piel en todas partes, lo puso sobre su mano y lo sopló sobre la mano en la pared y ahí quedó plasmada la mano. Pues bien, eso es un aerógrafo. Posteriormente, otras investigaciones han hablado de que utilizó cañas o huesos para soplar el pigmento y poder plasmar sobre la pintura rupestre las famosas manos. Pues bien, el aerógrafo es un invento de la caverna, pero el aerógrafo moderno es un invento de los acuarelistas ingleses del siglo XIX. Ellos descubrieron que no hay cosa más compleja y más difícil en la acuarela que hacer un fondo, porque siempre quedará el paso del pincel y si se requiere hacer capas sucesivas de color con el pincel, siempre va a quedar en la huella del pincel. Pues bien, en el año de 1893, los ingleses le dieron a un acuarelista norteamericano llamado Charles Burdick la licencia para que patentara el primer aerógrafo. Pues bien, el aerógrafo, en la revolución industrial del principio, pues se utilizó un fuelle al que se le daba pedal para que el fuelle produjese el aire suficiente para alimentar el aerógrafo. Con la revolución industrial y el aparecimiento del motor eléctrico, pues eso fue mucho más fácil. Pues bien, les cuento que en los Estados Unidos, el señor Henry Ford, de la marca Ford de vehículos, fue el primero en darle uso industrial al aerógrafo y hoy el aerógrafo se conoce en todas las aplicaciones industriales, incluso en la pintura. Y curiosamente la utilizan todos los pintores de todo el mundo, pero en la acuarela los acuarelistas no utilizan el aerógrafo. Incluso hay muchas asociaciones de acuarelistas que por decreto establecen que no se puede utilizar el aerógrafo, que no se puede utilizar el color blanco, que no se puede utilizar el color negro, y en fin, una cantidad de cosas estas que por decreto lo que han permitido es que no se utilice una mayor posibilidad moderna de darle preciosismo a nuestras obras y de producir efectos inusitados. Pues bien, a propósito del aerógrafo, pues quiero comentarles que este es el diseño del aerógrafo mundialmente conocido. Este es de una marca japonesa conocida como Ayawata. Este es un Ferrari, el Ferrari de los aerógrafos, porque con este aerógrafo nosotros podemos producir enormes capas de color, pero podemos llegar incluso a producir una línea tan fina como un cabello. Pues bien, aquí tenemos el botón de obturación, tenemos la conexión a una manguera que va directamente a un compresor, y aquí tenemos el alimentador por donde le aplicamos la acuarela líquida. Bien, las acuarelas hoy en el mundo se consiguen acuarelas líquidas de muchas marcas. Yo utilizo acuarelas líquidas y en la mayoría de los países donde no se consiguen las acuarelas, pues es muy fácil coger el tubo de acuarela en crema, diluirlo en un recipiente con agua, hasta dar el punto del agua para poder ser utilizado en el aerógrafo. Para la instalación del aerógrafo, como les contábamos, necesitamos un compresor, aquí les voy a mostrar, este es un compresor muy pequeño, un compresor eléctrico de un décimo de caballo de fuerza, este es el cable eléctrico conectado al fluido eléctrico, y esta es la manguera por donde sale el aire que alimenta nuestro aerógrafo. Yo utilizo, normalmente utilizo pinceles, pinceles acrílicos, de todos los tamaños, porque son mucho más baratos, se consiguen con más facilidad que los pinceles de pelo de animal, que son excesivamente costosos, y con eso contribuimos de todas maneras al cuidado de la naturaleza. Y el pincel de pelo natural, pues la única diferencia con el pincel acrílico es que disminuye un poquitico la carga de agua y la carga de color. Y además, el papel que nosotros utilizamos es un papel que tiene un martillado y con el tiempo eso se come la punta de los pinceles. Bien, vamos a hablar un poco de la superficie en la que vamos a pintar hoy. Yo, como ustedes pueden apreciar, yo construí una mesa de dos metros por dos, una mesa de dibujo, que es la que normalmente utilizo para pintar mis acuarelas de gran formato. Como todos ustedes saben, mi temática pictórica es la selva y me expreso a través del gran formato. O sea, no tendría sentido pintar una acuarela de 30 por 40 de un tema selvático en acuarela, aunque se puede hacer, pero normalmente yo me expreso en el gran formato. En la ciudad de Cartagena de Indias, en el año 2008, pinté una de las acuarelas más grandes del mundo, una acuarela de 12 metros de larga, por 1,50 metros de ancho, a la que bauticé Pachamama, en homenaje a nuestra madre diosa de la tierra. Y además, se pintó esa acuarela en una sola tira de papel. Posteriormente hablaremos de eso. Pues bien, mis amigos, vamos a dar comienzo a la aplicación de la exhibición de esta acuarela. Vamos a utilizar nuestro aerógrafo y vamos a aplicarle el color. Entonces aquí tenemos nuestro color. Aquí tenemos nuestro color, le aplicamos el color con el que vamos a utilizar el fondo de nuestra obra. Lo tapamos, lo tapamos para evitar de que con el movimiento de la mano se salpique la obra y tengamos regueros de color. Bien, quiero comentarles que aquí tenemos una superficie de un papel Arches, mundialmente conocido, de 300 gramos, y he aplicado una pequeña máscara, como ustedes pueden observar aquí. Hoy vamos a pintar un paisaje nocturno de la selva y esta máscara nos va a representar la luna y ya lo vamos a ver a continuación. Entonces empezamos con la aplicación del fondo de nuestro color. Para eso prendemos el compresor. Ustedes ya notan el sonido. Es un sonido que no estorba y aquí tenemos la salida de nuestro color y vamos a empezar a aplicarlo. vamos a empezar a aplicarlo. Vamos a crear ese halo de luz que produce la luna en esas noches de luna en la selva. Esto sería muy complicado hacerlo con un pincel. Nos crearía cantidad de... Se notaría el paso del pincel sobre el papel o en el pigmento. Este es un paisaje que nos recuerda a esas noches de luna en la selva yo tuve la oportunidad de vivir 15 años en la selva amazónica de Colombia y por eso mi temática pictórica basada en el paisaje selvático. Bueno, aquí ya tenemos rápidamente una... una idea del fondo de nuestra obra. Podemos darle más espesura al color o sea, más intensidad al color ya eso depende del uso que cada uno de nosotros quiera darle a la textura. Listo. Paramos nuestro compresor y nuestro aerógrafo vamos a a secar un poco con otro equipo indispensable y fundamental para la aplicación de la acuarela que es el secador de cabello para darle secador a nuestro habo ahora para darle secado agua para darle secado a nuestro Bueno aquí tenemos ya nuestra obra Completamente seca Y vamos a empezar ya la fase De aplicación del color He preparado un color Que aparentemente es negro Pero es una combinación de muchos colores Que me da esta textura Si Y vamos a comenzar entonces aplicando aquí Al simular Lo que supuestamente Es un árbol Esos árboles que se ven En las noches En las noches En la selva Árboles muy gigantes Muy grandes Vamos a crear otro árbol Por acá De este lado Y empezamos a A crear tonalidades Que nos simulen un poco Las hojas De los árboles Bueno Esta superficie Este papel Pictórico Lo he instalado Como ustedes pueden darse cuenta Con No con cinta Como tradicionalmente se hace Lo he instalado A través de una pistola Esa de ganchos Si Como se puede observar aquí Una pistola de ganchos Para evitar La cinta Bueno Aquí vamos Creando una zona De superficie De bosque No con cinta Gracias. 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 Bueno, aquí vamos con nuestra obra. Gracias. Retiramos un poco de pincel, vamos a crear, vamos a crear, retiramos, aquí en este punto retiramos nuestra máscara, pues tenemos la luna y vamos a hacer una simulación de este tipo de algo así, aquí ya empezamos con la fase de adornos de nuestra obra. Voy a ponerles algunas hojas. Vamos a simular, a simular un poco las lianas, a crear esa, ese tipo de enredaderas que caen enredaderas. Gracias. 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 Estos son adornos en los que podemos seguir creando detalles, formas. Y aquí vamos a colocar una enredadera. Gracias. 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 Bueno, mis amigos, hasta aquí ya tenemos definida nuestra obra. un paisaje un nocturno en la selva que podemos apreciar en su acabado final y bueno, me complace haber tenido la oportunidad de de dirigirme a todos ustedes bueno, no sé si lo pueden apreciar bien ahí listo, ahí se puede apreciar ya mucho mejor y tenemos una obra que hemos hecho en pocos minutos con este tipo de técnica realizo, como les contaba mis acuarelas de gran formato pues bien, mis amigos espero esto haya sido del agrado de todos ustedes conocer un poco la utilización de equipo moderno equipo inventado y diseñado por los acuarelistas del mundo para la aplicación de la acuarela pues bien para quienes estén interesados en conocer un poco más está mi página web cesarbertel.com los invito a todos a que nos acompañen en la celebración en todas las actividades en una agenda académica exigente muy grande muy completa para la celebración del día mundial del día mundial de la acuarela organizado por la IWS que es la International Watercolor Society para todos un abrazo gigante y mis mejores deseos porque sigamos trabajando fuerte duro unidos para colocar a la acuarela en el pedestal que se merece en el concierto de las artes muchas gracias a todos y un feliz día y un feliz día y un feliz día exarchadas de